De ahora en adelante, los amantes se comprometen a llegar allí donde las ganas les lleven. No importa si amanece de noche, si el sueño muerde las horas, o las farolas postezan, o los caminos permanecen mudos, nada de eso importa ya. Tendrán todo bajo control, menos la adrenalina. La obsesión pasará a llamarse disciplina. Los detalles, supervivencia. Los caminos, etapas. Podrán hablar sin hablar, buscar nuevos horizontes, decidir si son pares o impares, dónde, cómo, cuándo, pero nunca, nunca, por qué. Eso sí, queda terminantemente prohibido no apretar los dientes, no abrazar la incertidumbre, no sentir, y sobre todo, incumplir todas y cada una de estas condiciones, siempre y cuando se cumpla la primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!